Deuteronomio Nos dice el Deuteronomio Escucha Israel los preceptos y palabras que yo te enseño Cúmplelos para que puedas vivir Hermoso, ¿verdad? Por eso vamos a escuchar las palabras que el Señor nos enseña Y así poder vivir mejor Nos trae hoy la Santa Liturgia El Evangelio de San Juan en el capítulo décimo De los versículos 22 a 30 Por aquellos días se celebraba en Jerusalén La fiesta de la dedicación del templo Era invierno Jesús se paseaba por el templo Bajo el pórtico de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo claramente Jesús le respondió Ya se lo he dicho y no me creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se los he dicho Y ustedes no me creen No creen en mi amor Eso nos quiere decir Jesús Ustedes no han podido Aceptar Que el Padre me ha enviado Y que Él y yo somos uno Es decir Que yo soy la presencia Misma de la divinidad Que en mí Dios se hace presente en la humanidad Pero para dar amor Para dar precisamente Como un pastor Las caricias siempre terzas De una bondad inmensa De una paz grande Para con todos los demás Por eso entonces Los judíos le preguntaban Si eres el Mesías Dilo Y Él no lo dice claramente Yo vengo del Padre Y el Padre y yo somos uno Y por lo tanto El que me conoce a mí Conoce al Padre Ve al Padre Por eso entonces Quien me tiene Tiene la presencia de la divinidad Por eso Señor Que nosotros nos convirtamos a ti Que cada día Creamos más y más En tu amor Y en tu gracia Te bendiga el Señor En todo momento En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén